A ver, eso, eso, mira lo que se, mira, eso, oh que fuerte, otra vez, otra vez voltea, otra vez, 3, 2, 1, rubi, rubi, ay no, no, pero nada está justa, la vida está, puede ser, Alex, no me había dado cuenta de esa parte mía, ves, 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 mira lo que uno descubre en el boca de todos, a ver, ¿tú qué crees Alex? Sí, bueno, definitivamente Sheila eres regia de verdad, pero yo creo que debe ser tu silueta de Thalía, silueta de Thalía, es verdad, mira lo regia que es, la cintura Sheila, solamente alguien que no tiene dos dedos de frente puede opinar de que tú no estás con el físico perfecto, gracias, es perfecta, yo no tengo, yo no tengo, siempre linda conmigo, gracias, Yo no tengo dos dedos de frente, Tula, así que, además quienes, en ese panel quienes están hablando de la silueta perfecta, con todo respeto, ¿no? Por favor ponchen, ponchen este cuerpo caribeño, chicas, no hay duda, no hay duda, ahí está la vuelta, ahí está la vueltita, el público, los camarones vos piden vuelta, ahí está la vueltita, solamente quien puede comentar eso es porque está llena de empinia hoy, Yo solo, solo quería decir, ¿cómo pueden usar otras de la silueta de Sheila Rojas? Que si, definitivamente, este es su año, una chica que comenzando, que le está yendo de maravilla, que la rompe en el Perú y en el extranjero, y algunas que se refieren a Sheila Rojas, algunas retocaditas que están molestas, o retocadasas que están molestas, probablemente por su bajo rating, están apelando al manotazo de ahogado, están hablando de ti, pero tú sigue avanzando, criatura de Dios, porque tú sigues siendo Sheila, la del barrio de la vida. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, porque les duele tu éxito, tú continúas arriba superando de Sheila. La verdad es que yo, este tema, realmente, yo creo que ninguno puede pasar por alto el agredir, el refirirse mal a su mujer, en estos tiempos, y las cosas que están pasando en nuestro Perú, y en el hoy por hoy, la actualidad, yo creo que nosotros no podemos dejar de pasar por tanto tantas faltas de respeto, insinuarse de una u otra forma, el físico de otra. Toda mujer es bella, placa gordita, con curva, sin curva. Por donde la mires. Y definitivamente nosotros, que somos referentes y que nos debemos a un público, tenemos que tener muchísimo más cuidado aún. Yo creo que hay muchas personas, es un tema en el que podemos seguir susceptibilidad definitivamente, entonces hay que tocar esos temas con mucha pinza. Tienes mucho. Y tengo, yo mucho, tengo muy poco tiempo trabajando en televisión definitivamente, pero yo creo que hoy me dio la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de trabajar en televisión y de ir aprendiendo. No es un camino fácil, pero lo que sí trato de hacer yo, dime Rondón. Notamos tu progreso, notamos además tu cuanimidad y cómo asumen las cosas, está clarísimo, además la estás rompiendo todos los sábados a las 9 de la mañana, pero déjame regalarte este refrán. Y con esta frase terminamos esta discusión gaseosa. Dice, la vaca debería acordarse cuando fue ternera. Entonces, está claro, está claro que tú tienes que seguir avanzando y no hacer caso a comentarios que son gaseosos, ociosos e insulsos. Siguiente pregunta del jaque para... ¿Qué es la pregunta, Sheila? Seguimos disfrutando contigo. Y viene esta. Pero no respondí, no respondí. No respondí. No ha respondido todavía. Todas las anteriores, hermano. Sí, sí, vuelta como Talía. Todas las anteriores, mi favorita de Rubín, mi mirada de Rubín. Por favor, ahí está. Miren. Es todo el combo completo. Es todo el combo completo y encima está en oferta, hermano. Agárrala ya. ¡Agramos!